...de Molinos. Esta semana fue asignada por el hecho de que un día fue prácticamente suspendida todo el día y al día siguiente se hizo una operación y después se suspendió. Nuevamente no había puntas, no se podía operar. Es decir, eso está poniendo en discusión. No viene el patrón, ya que el patrón es exactamente el mismo. Como vemos, el comportamiento de la zona de 11,90 aproximadamente sigue siendo bajista. Los intentos de que ver que vimos aquí hace unas cinco ruedas operativas del papel, por supuesto, vemos que no se logueó y básicamente tenemos que, dado que el soporte 10 es un soporte muy fuerte y tenemos solamente un 25% de operabilidad de nuevo mínimo, es muy difícil que se logueara que ver la zona de 10. Lo que deberíamos ver en los próximos días cuando se habilita la operatoria total del papel es si logue a que ver esta línea de tendencia bajista y, de hecho, esta situación permitiría que esto no se convirtiera en una resistencia dinámica si ese escenario se diera y en conjunción con la baja probabilidad de nuevo mínimo que lo hace prácticamente imposible y el fuerte soporte de 10, podríamos ver que la zona de 10,50, si se confirma que se ha quedado esta resistencia dinámica, podría dar lugar a un rebote interesante hacia mínimamente la zona de 11 pesos. Vemos el gráfico semanal y vemos que hay una buena probabilidad de que este movimiento que vimos haya sido toda la corrección, es decir, desde el máximo hasta esta zona debajo de la zona de 10 y lo que estamos viendo ahora sea simplemente el movimiento contra tendencial previo a una nueva salida, es decir, la onda 2 de esta onda 1, ya que tenemos un 53% de probabilidad de nuevo máximo. Lo que lo va a definir es cuando se vuelve operativa sin cosas raras, si logamos mantenernos por encima de esta resistencia dinámica y por encima de la resistencia de 10,50 y en ese caso sí podríamos especular con un nuevo arranque que nos podría llevar hacia un nuevo máximo. En caso contrario, a pesar de que continúe la debilidad, la probabilidad de nuevo mínimo es tan baja que difícilmente podemos especular con un quiebre del soporte de 10.